3. Determine si la serie infinita converge absolutamente, converge condicionalmente o diverge. Observe que aquí tenemos una serie alterna, por lo que primero aplicaremos la prueba de serie alterna para determinar si la serie converge o diverge. Luego, si converge, determinaremos si converge de manera condicional o absoluta. Entonces, si tenemos una serie alterna en esta forma aquí, donde a sub n es mayor que cero, la serie converge si el límite es n se aproxima al infinito de a sub n es igual a cero, y a sub n más uno es menor o igual que a sub n. Entonces, si converge, probaremos la convergencia condicional o absoluta determinando si la suma del valor absoluto de a sub n converge o diverge. Si converge, entonces la serie alterna es absolutamente convergente. Y si diverge, la serie alterna es condicionalmente convergente. Entonces note que a sub n, la parte no alterna, será un registro natural, n en cubos dividido por la cantidad n más 8. Podemos aplicar la propiedad de potencia aquí si lo deseamos, y escribir esto como un producto. Tendríamos tres veces el log n natural dividido por la cantidad n más 8. Observe cómo, comenzando en n es igual a 2, todos estos términos serían positivos. Y ahora determinaremos el límite a medida que n se aproxima al infinito de a sub n, que nuevamente es tres log n naturales. Dividido por la cantidad n más 8. Sin embargo, esta es una forma indeterminada. Esto se acerca al infinito sobre el infinito, por lo que aplicaremos la regla del hospital para ayudarnos a determinar este límite. Entonces tomaremos la derivada del numerador y el denominador, y luego determinaremos el límite. La derivada de tres logaritmos naturales n, con respecto a n, sería tres veces uno sobre n, o tres divididos por n. Y la derivada de n más 8 sería uno. Observe que tres dividido por n se acerca a cero. A medida que n se acerca al infinito, el denominador permanece en uno, y por lo tanto este límite es igual a cero. Y ahora queremos mostrar que a sub n más 1 es menor o igual que a sub n, lo que significa que los términos no están aumentando. Y haremos esto usando una calculadora esta vez. Avancemos y dejémoslo en modo función. Presionaremos y igual, ingrese a sub n, que es tres en este caso log natural x en lugar de log natural n, y luego dividido por la cantidad x más 8. Solo recuerde, x es lo mismo que n, y ahora iremos a la tabla de valores presionando el segundo gráfico. Volvamos a x igual a 2, que representa n igual a 2. Observe como los términos realmente aumentan al principio, pero a medida que nos desplazamos hacia abajo, observe. Después de que x es igual a 8 o n es igual a 8, los términos comienzan a disminuir o a reducirse y, por lo tanto, a sub n más 1 es menor o igual que a sub n, siempre que n sea mayor o igual que 8. Entonces, siempre que hagamos una nota aquí y digamos, cuando n es mayor o igual a 8, todas estas condiciones son válidas, y nuestra serie converge por la prueba de series alternas. Ahora no hemos terminado. Todavía tenemos que probar la convergencia absoluta o condicional. Avancemos y tomemos nota de nuestro progreso hasta ahora. Por la prueba de series alternas, la serie converge. Y ahora para probar la convergencia condicional o absoluta, necesitamos determinar si la suma del valor absoluto de a sub n converge o diverge. Hagamos eso en la próxima diapositiva. Por lo tanto, queremos determinar si la suma de n es igual a 2 al infinito del valor absoluto de a sub n, que debería ser un log natural n al tercero, dividido por esa cantidad y más 8 converge o diverge. Si esto converge, entonces tenemos convergencia absoluta. Si diverge, tenemos convergencia condicional, sigamos adelante y reescribamos esto ya que la suma de n es igual a 2 al infinito de 3 log naturales n. Dividido por la cantidad n, dividido por la cantidad n más 8. Hagamos otra prueba de comparación. Y comparemos esto con una serie divergente conocida donde tenemos la suma de n igual a 1 hasta el infinito. Y hagamos esto 2. De 1 dividido por n, que deberíamos reconocer como una serie divergente por la prueba de la serie P con P igual a 1. Entonces, si aplicamos la prueba de comparación directa, si podemos mostrar que los términos de esta serie son mayores o iguales que los términos de esta serie, entonces, mediante la prueba de comparación directa, esta serie también sería divergente. Así que nuevamente para una revisión rápida, para la prueba de comparación directa, si se nos da la suma de a sub n, y la suma de b sub n donde los términos b sub n son mayores o iguales que los términos de a sub n, ya que estamos tratando de mostrar divergencia, si la suma de a sub n diverge, entonces la suma de b sub n diverge, lo que significa que mostró divergencia, ya que sabemos que esta serie diverge. Queremos mostrar que b sub n es mayor o igual que a sub n al menos a partir de un cierto valor de n. Entonces, en este caso, estamos dejando que a sub n sea igual a 1 dividido por n, y b sub n sea igual a 3 log naturales n dividido por la cantidad n más 8. Y dado que esta serie diverge, queremos mostrar que b sub n es mayor o igual que a sub n, lo que significa 3 logaritmos naturales n divididos por n más 8 Debe ser mayor o igual a 1 dividido por n, al menos comenzando con algún valor de n hagamos esta comparación en la calculadora. Presionemos si es igual Ingrese, y para y2 ingresaremos 1 sobre x, que representa 1 sobre n y ahora presionaremos el segundo gráfico para volver a la tabla. Volvamos a 2 Así que nuevamente estamos tratando de mostrar que, y sub 1 o b sub n es mayor que igual a, y sub 2 o a sub n pero note que primero, y sub 1 es en realidad menor que y sub 2, lo cual está bien mientras eso cambie. Observe que comenzando en n es igual a 4, y sub 1 o, en este caso, b sub n es mayor que a sub n por lo tanto, esto es cierto siempre que n sea mayor o igual que 4. Y debido a que hemos hecho esta comparación con una serie divergente conocida, ahora sabemos que la suma de n es igual a 2 al infinito del valor absoluto de a sub n diverge por la prueba de comparación directa. Si la suma del valor absoluto de a sub n converge, entonces la serie dada sería absolutamente convergente. Pero en este caso fue divergente, y por lo tanto tenemos convergencia condicional. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.